Un amigo, una historia que contar Lo más triste de un amor a veces se queda atrás Y él se ve que ya no quiere nada Que las mujeres ya no son para él lo que él pensaba Y la historia de ese amigo se perdió Pues su mundo murió desde que esa mujer lo engañó Y hoy solo en su soledad nada más piensa en ella Ahogado en sus recuerdos solo vive por ella Y aunque nadie dice que el amor no un día termina Pues han pasado seis años y él nunca lo olvida Y aún espera que vuelva algún día aquel tiempo Pues se da cuenta que hoy el amor es solo un cuento Una mujer Una historia que contar Lo más triste de un amor a veces se queda atrás Nunca supo valorar el amor que él le dio Metida en sus prejuicios lo abandonó Y aún espera sentado en la banca donde la veía Esperando que vuelva algún día que no es de alegría Y aún espera que vuelva algún día aquel tiempo No se da cuenta que hoy el amor es solo un cuento Es solo un cuento Es solo un cuento Eso no encuentro Gracias por ver el video